¡Ahhh! Ven Miren como llega, miren Ahí viene Bueno, hoy vamos a hacer una recorrida Pescando con varias carnadas, ceñuelos también Con mojarrera Y vamos a empezar con el ceñuelo Para ver si hay algunas caruchas Pero no creo porque hace mucho frío Vamos a ver si puedo llegar allá Y no hundirme ¡Ahhh! ¡Bien! Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! Manda de plantas acuáticas crecieron acá Por acá no voy a poder caminar, me voy a hundir Ahí salió algo Me parece que era un sábado Ay, se me fue, había agarrado algo ¿Qué fue eso? Ya calé donde están, están bien pegados a la orilla los peces, van a ver No, agarré un tronco justo ahí No, no es un tronco, no sé que pesqué Uh, ahí salió, ¿vieron? Se ve que era una tarucha que estaba acostada ahí Ya espanté todo, no ¿Qué es esto? Una mochila Encima no puedo bajar ahí porque me hundo Ahí está, ahí salió Lo que sí hay que traerlo ni muy abajo ni muy arriba Porque arriba no lo agarran y abajo se te engancha Ahí le pegó un tirón Vamos a ver si puedo llegar más allá Uy, no se puede Bueno Bueno, ayer hubo una banda de viento Siempre hay huevo de paloma por ahí tirado Después de las tormentas Bueno, por lo menos aumentó la temperatura un poco ahora Capaz que se activen más Bueno, voy a tirar viniendo por la orillita con la rata Vamos a ver si hace rato que no pescó nada con esto La verdad no sé qué es lo que está cazando acá Pero es algo grande Que está tirando los sábalos para todos lados Recién saltaron todos así Pues se fueron para allá Oh, ahí lo vieron Quiso agarrar a la rata No sé qué era Ey, qué zarpado hay unos salmones de río grande ahí En el medio Fíjense cómo lo atacan Ahora le voy a cambiar el señuelo Ahí ¿Vieron? ¡Fua! Bueno, me vine a buscar la mochila Con todos los señuelos Para probar todos allá en aquella parte que está picando Toda esa agua cae del puerto Fíjense, ahí todos pedazos de cereal por todas partes Pero ya hice unos tiros ahí con la mojarrera y no pasa nada Después capaz que mojarra Uy Después vamos del lado del río A ver si hay Así tenemos carnada para más tarde Lo que hace que baje más el señuelo es esto Le dicen paleta Mientras más grande sea, más bajo Son dorados chicos Uy, me enganchó una bolsa también Andate, dale ¡Uf! No, ahí se fue Bien Ya se está hundiendo mi isla Tengo que salir rápido Ahí viene uno ¿Vieron? Le fuimos bajando la medida a los señuelos Uy, son dos dorados No, se enganchó con un palo Venían dos Ahí está Vanó con un alambre Acá ven así Vos saca un dorado y viene con algo Con un premio Con un pedazo de basura Con un pedazo de basura Que hermoso color loco Vaya amigo Creo que lo no lo trataba como un amigo ¿Saben cómo descubrí que los dorados estaban acá? Por eso, miren Ven, la cruz está justo acá En esta parte No, posto, empezó a hacer calor Y se empezaron a activar también Uno siempre tiene que darle bola a las señales de los extraterrestres Ahí tienen la X justo Ven, no pasó nada en la X Bueno, vieron que yo estaba tirando acá Bueno, la X se corrió Así que vamos a seguir yendo para allá Vení ¿Por qué le dije vení? Nada que ver Me escapó No quise decirle vení Pero le dije vení Uy, saltó uno re grande también Vieron, le cambié el señuelo Y empezó a picar Al otro no lo amaban A este sí Me voy a correr porque me voy a hacer picar todo Me voy a correr porque me voy a hacer picar todo Dorado, bebé Ay, salió Uy, este es más grande Acaba más grande vienen, loco Bueno, ahora que la X se corrió al lado del río Vamos a ir para allá Que seguro hay más grande Vaya Vaya La X en el cielo ya se desarmó Así que puedo tirar en cualquier lado ahora En realidad yo soy re supersticioso De verdad Vamos a tomar una roca para ver dónde está el río Ah, bien Vamos todavía Se puede bajar por ahí Hay una banda de costa para tirar Bueno, por ahora le voy a dejar el mismo Porque acá bien pegado es playo O sea, es hondo Viene una barranca Y después hace todo playito Y acá ya me estoy hundiendo No puedo acercar mucho ahí Ahí ya enganchó la barranca Ahí se salió Ay, se salió Llena de palomas en frente Ahí salió todo volando Con razón enganché Acá tantas veces Y perdí todo En esta parte Ihh Bueno, a este lugar ya vine Bueno, y ven esa construcción de piedra que hay abajo La construí con unos buenos señores Que había acá Estoy muy orgulloso De esa pirámide Puse este que tiene una paleta más grande Porque acá es más hondo Creo que no vamos a enganchar en el fondo Para ver si hay algo más grande Bueno, con el señuelo gigante no pasó nada Tire una banda de tiros Miren, justo le estoy sacando una galleta acá al reel Que se me hizo Y se me prendió algo Vamos a ver qué ahora Si no se enganchó en el fondo Ahí se sueldo Ahí se sueldo Esto me había puesto a mojarrear Miren como dobla la caña ahí Un dorado ese Ah, ahí se salió Ah, sí, ahí está Está más lejos Voy a tener que bajar a mojarrear Un decoro Miren ¿Qué palométate me parece? Ah, no, un tal lado De la mi deseo que sea una chica mala Hace un rato largo que estoy acá y no pasa nada Ni una mojarra Así que vamos a ir acá a ver Vamos a ir caminando para allá Quiero buscar algún buen lugar a donde poder tirar la mojarrera Porque en esta parte no se puede llegar hasta la costa Entonces vamos a ir ahí a la parte del puerto donde están los pilotes de cemento que están más hondos Miren todo esto que estuvo bajo el agua a las raíces que largó Impresionante la corriente como acumuló todos los troncos acá Árboles enteros Por fin Por fin Quiero ver primero si hay algo Antes de tirar En realidad quiero ver primero si hay algo acá De los troncos estos A ver si lo podemos meter bien allá abajo Pes Pes ¡Pes! ¡Pes! ¡Cesante! ¡Aj! ¡Me lo saltó! ¡Ay! ¡Me lo saltó! ¡Adiós! Está re dorado el grado Bueno, vaya Bueno, vamos a hacer un tirito con la hambriaga de que pasa Creo que hay algo chiquito, está como un moncholito, un amarillito de esa Un moncholito Muy chiquito este, vamos a volver Chau bebe Vamos, vamos a ver Están muñecas Vamos, vamos a ver Un minotón. Todas las especies, un patichito. Buena base. Bueno, estoy partiendo por el otro lado. Y cayó esta paloma, no sé que tiene. Creo que está enferma. Le salen todos volando como cosas del cuerpo. Como bichos. Bueno, vamos a hacerla que muera en paz. Y que sea alimento de otro animal. Miren que bajo que está, que se ve el beril acá. Miren. 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 Ay, lo soltó loco. Lo soltó. Miren. Parece que era un cachorro, boludo. Un dorado grande. Un peso dorado. Uy, me lo soltó. Acá encontré otro lugar donde pican las mojarras. Pero me comen toda la carnada. Saqué un arabo. Miré la caña ahí. Y me está picando. Pero no sé qué es. Miren. Miren esto. Empezaron a tirar agua acá. Y se juntaron todos los sábalos ahí. Una banda ahí. Dorados de todo. Ahí veo un dorado. Ahí. Ahí un dorado. Pero miren. Miren la cantidad de sábalos ahí. Ahí miren. Le puse choclo, soja y naranja. A ver qué pasa. Ahí viene uno ahí. Uy, se robó sábalos en realidad. Está tan lleno de sábalos acá. Que venía trayendo con el señuelo. Ese que tiene suelo triple. Y rogué el sábalo. A ver qué pasa. Suscríbanse. Bueno amigo. Perdona. Pero voy a hacer mi alimento. Como así manda la cadena alimenticia. Bueno ahí. Ya está. Podrecín. Y delicioso. Y delicioso. Bueno. Voy a dejar las cañas tiradas ahora. Tiene unos pedazos de pescado grandes. Me hace el pescado. Y después volvemos un rato más tarde a hacer unos tiros. Al final saqué las cañas. Hice un tiro antes de prender fuego. No me dio ni tiempo. Al prender. He traído otro dorado. Me van a picar todas las hormigas. Pero necesito madera. Ya rápido. ¿Sabían que hay tres especies de dorado? ¿Vieron esos programas que hablan así? No, pero de verdad hay tres especies de dorado. Hace poco descubrieron una nueva. Bueno, que quede bien condimentado. No. Ahí está. Me cansé. No paré desde que llegué. Realmente estoy parando para recargar energía. Para poder seguir un rato más. Antes de que caiga el sol. Bueno, lo voy a acelerar un poco. Porque ya está cayendo el sol. Este mecanismo es para eso. Lo que pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Pues ya Bueno, le falta un poquito nada más Antes de morfar Voy a hacer un tirito Y después vamos a volver allá antes de aquel sábado Solo le falta una cosa A esto Mmm, que rico el lomo Si vos ponés el limón en el fuego Larga más jugo Pero se le va lo ácido Por eso yo nunca lo pongo en el fuego Voy a comer directamente acá Que está calentito Que rico Esta es la mejor parte para mí Está riquísimo Pero es porque cuando saca un pez Y lo cocinás al toque Y no pierdo el sabor Uy, no Ah, sí, viene ¿Qué es? No, se soltó Un San Pedro era Qué raro un San Pedro ahí O cabeza amarga también le dicen No, se soltó No, se soltó No, todavía tenía en la mojarra Sé que algo me la mordió y me la sacó Estaba colgando acá del multi Ahí estaba Impresionante el quilombo de peces que hay acá Saltando por todos lados Se ve que están todos acá Porque el agua esta que sale de acá está caliente Es hirviendo No puedo dejar la mano ahí Porque se quema Es re diabólico esto, ¿no? Uy Uy, qué peso de grado ahí Uy, se me salió Era re groso ahí No Bueno amigos, se me fue el dorado ese, no pico más nada Bueno, me voy a quedar acá un rato disfrutando de las ratas A ver si alguna me ataca o algo Miren como me está llevando ahí No, no, no te vayas allá atrás No, otra vez Cortito Un dorado re grande Se me cachola el palo ahí Acá como se te prende un dorado bien grande De la costa entre todos los palos Se te enrea todo siempre Ah, siempre no Pero casi siempre No, cuánto me parece Tras No Entonces Me traigo una banda, me parece ahí Un cabalito y un amarillito Miren, un fantasma vino Un pájaro ese, no se como se llama, siempre lo veo Pero no se como se llama, tiene como una cara de tonto Está picando la caña Otra vez se me fue Se me sueltan porque no les puedo dar línea Porque si les doy línea se me enganchan contra todos los postes esos de madera Por eso andan ahí todos estos brados Ahí tengo otro Encima no son chicos, no los puedo traer Miren, le quiero que lo vean ahí cuando salta Porque se va Bueno, por fin lo saqué Espero que les haya apagado Me dejan la carnada Bueno, el último, último tiro Último, 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 que son un millón Miren como se va Miren Miren Ahí viene Miren 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 Un sábado Un sabalote Salí Miren 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 Lo querés maestro Dámelo Toma Te va Me va Vamos, vamos, vamos Este es el detrás de escenas cuando terminan de filmar y voy volviendo Estamos en silencio